Entre la colonia Independencia y el barrio San Judas de Managua, la Alcaldía construye un puente vehicular. Este martes autoridades de la comuna supervisaron los avances del proyecto. Un puente vehicular de doble carril que nos va a permitir tener una nueva conexión vial acá en el Distrito 3 y seguirnos uniendo hacia el eje de la pista Cardenal Obando que conecta los Distritos 3 y los Distritos 1 de Managua. Este es un corredor vial nuevo que estaríamos habilitando, que está hacia el sur de la pista Juan Pablo II y será uno de los corredores de acceso importantes al sur de la pista Juan Pablo II. En la obra se cumple con los estándares de calidad para garantizar el mejoramiento vial en la zona. Estimamos en esta zona de Managua, una vez habilitado el corredor completo, podamos estar circulando entre 10.000 a 15.000 vehículos día. Significa realmente un importante paso vehicular como zona de bio de la ciudad de Managua. Igualmente, esta es una obra que tiene un costo aproximado de 7 millones de córdobas. Son obras básicamente del puente y la reestructuración del caos en esta zona. Este es un caos totalmente revestido. Esperamos poder concluir esta obra a mediados del mes de diciembre, eso es el 15 de diciembre, estar inaugurando esta importante obra y con eso seguimos avanzando en la ciudad de Managua. De esta manera se cumple con el Plan de Inversiones Anual de la Alcaldía de la Capital. María Noel Heraus, Multinoticias.